The SH-9 of Totally Wicked Audio is brought to you by Guitar Gear. y solicitudes de el mismo Scott Henderson. Quienes conocen a Scott Henderson sabe que ha utilizado extensamente el SD-9 y bueno, el SH-9 es un pedal refinado de acuerdo a sus necesidades. Súper sencillo, como lo pueden ver, un control de tono, un control de distorsión, un control de volumen, su switch, que es, por cierto, es True Bypass, su entrada, su salida, su toma de corriente y vámonos. Ya más adelante en las muestras de sonido se van a dar cuenta de las capacidades que tiene, no solo en diferentes timbres o en diferentes sonidos, sino en la cuestión de dinámicas, lo responsivo que puede llegar a ser de acuerdo a lo que estás tocando y de acuerdo al tipo de guitarra o de pastillas que estés utilizando. No muchos pedales de distorsión así de simples pueden lograr eso. Este señor, así como lo pueden ver, pues no tiene demasiadas opciones de ajuste, pero va a actuar de acuerdo a cómo toques tú. El sonido puede adquirir diferentes personalidades de acuerdo a lo que hagas tú en la guitarra. Eso es súper, súper interesante. No les digo más, vamos a escuchar al SH9 de TWA, Scott Henderson Signature Distortion. Bien amigos, pues lo que van a estar escuchando es esta guitarra conectada directamente al SH9 y el SH9 conectado a mi amplificador Blackstar Club 40, que ya está acá abajo microfoneado. Y esos ajustes que están viendo en pantalla son aquellos con los últimos que me quedé. O sea, hace un rato me puse a guitarrear con el pedal y esos ajustes es como lo dejé hace unos momentos. Es como me gusta más para dos situaciones diferentes. Una es usando esos ajustes sobre un sonido limpio, sobre el canal limpio del amplificador y esos mismos ajustes funcionando sobre un sonido ya un poquito empujado, ya un poquito saturado. Y déjenme les digo que el pedal por sí solo, y se van a dar cuenta más adelante, tiene por sí solo muchísima, muchísima ganancia. Así que puede ser su pedal de distorsión único. El sonido limpio es este. Vamos a activar. Y algo que llamó mi atención al instante fue esa dinámica, ¿no? Y eso es un matiz, sobre todo en la cuestión del rango de frecuencias. Entre más leve toque yo, entre mi ataque sea más tranquilo, más suave, las notas son más graves. Y es muy, muy claro cómo en cuanto empiezo a atacar más fuerte, las notas empiezan a irse más hacia el terreno de los medios agudos, incluso de los agudos. Chequen cómo voy a tocar algunas cosas con un ataque muy leve y las notas van a estar redondas, van a tener mucho fondo de graves. Y conforme vaya yo atacando más fuerte, los agudos o los medios agudos empiezan a cortar un poco más. Chau. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Índicatos ¡Gracias! Vamos a poner un poco más de distorsión. Ya lo dice por ahí el mismo Scott Henderson, ¿no? Que realmente si lo tuyo es ser más rockero, ¿no? Y más riffero, más heavy y todo eso, bueno, el pedal creo que está bastante capacitado. Sin perder nunca la transparencia, ¿no? Es la importancia, o al menos para mí, es la importancia de las distorsiones, ¿no? Que todo el tiempo, aunque estén súper saturadas, se mantenga el sonido separado de cada nota, de cada cuerda. Ahora regreso a los primeros ajustes, como lo están viendo en pantalla, pero ahora puse en el amplio un sonido limpio, pero ya un poquito cruncheado, ¿no? ¿Qué es esto? Y vamos a ver cómo estos ajustes ayudan a empujar ese sonido ya previamente saturado, ligeramente saturado. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a aumentar el tono a la mitad y escucharlo. Me encanta, ¿no? O sea, ahora es como un sonido overdrive sin llegar a la distorsión, pero es un overdrive bastante sustancioso, ¿no? Con bastante huevos. Creo yo que este mismo tipo de tratamiento puede ir muy bien de la mano con la variación de volumen desde la guitarra. Si mi sonido base es este. Y con el pedal estoy reforzando la parte de la ganancia y algunas frecuencias. ¡Gracias! 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 Aquí está mis amigos, es el SH9 de Totally Wicked Audio. Hay que entender, y fíjense, esto que voy a decir ahora que me cae el 20, podría bien ser un Gear Science completito para otra ocasión, ¿eh? Porque lo que les quiero decir es que todas las marcas, todas las compañías que lanzan estos productos bajo firma o bajo las especificaciones de un guitarrista en particular, nunca se han referido realmente a que los productos bajo la firma de un guitarrista en particular te van a hacer sonar como él. De tal forma que si ellos en conjunto con los ingenieros de cada una de las marcas dicen esto es lo que a mí me gusta, es lo que mejor me funciona a mí, vamos a lanzar este producto al mercado esperando que a otros guitarristas en el mundo entero también les pueda resultar beneficioso. Un guitarrista como Scott Henderson utilizando su SH9 y obteniendo todos los beneficios que a él le convienen espera que si tú como guitarrista principiante, intermedio o avanzado adquieres este pedal, aproveches esos mismos beneficios que él aprovecha a su manera. Yo se los diría a título personal. ¿Quieren sonar como Scott Henderson? ¿Quieren tocar como Scott Henderson? Tienen que aprender a tocar como él y tienen que estudiar su estilo que no es cualquier cosa. Así que mediante reseñas como esta de este tipo de aparatos lo importante aquí es que ustedes escuchen, ustedes vean y piensen en lo que estos productos pueden aportar para ustedes desde lo que ustedes hacen. No desde lo que el guitarrista que aquí puso su firma puede hacer. Y eso es justo de lo que se trata, de que estas unidades les brinden a todos ustedes soluciones para sus propias necesidades. El SH9 para mí resulta ser súper práctico, súper amigable en su uso, súper responsivo y súper, súper musical. Buscas un pedalito de distorsión con todas esas cualidades, ya están aquí. Y al demás el color está de poca madre, me gustó mucho. Mis amigos de Guitar Gear tienen disponible para todos ustedes, mis suscriptores, una promoción en la compra de un SH9 en su tienda en línea. Al ordenar ingresen el código SH9UESCA y aplicará un 10% de descuento en su compra. No olviden suscribirse al canal de Guitar Gear aquí en YouTube, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Y aprovecho para invitarlos a suscribirse también a este canal si es que todavía no lo han hecho. Activen las notificaciones y si quieren saber sobre mi música, colaboraciones. También acá abajo verán links a plataformas digitales y redes sociales. Les viene un link a Patreon también por si quieren tener acceso a contenido adicional por allá desde $5 al mes. Ha sido todo por hoy, me despido. Nos vemos la próxima en un video más para Gear Science. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!